Buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias, señora presidenta. Pero merece la pena. Ya les digo que va a merecer la pena ese esfuerzo porque la conferencia que tenemos esta tarde la verdad es que es de plena actualidad y de total interés para la ciudad de Toledo. El río Tajo, un río entre dos aguas, 40 años del trasvase Tajo Segura. La verdad es que nos tiene que interesar a todos porque ya sabemos que nuestro río sufre un deterioro inexorable. Es una tristeza para la ciudad que tengamos el Tajo como pasa por nuestra ciudad. Y bueno, es estupendo que en la biblioteca podamos hacer estas conferencias para difundir esta situación, para concienciar a la ciudadanía de qué es lo que está pasando. Y, desde luego, qué mejor que Fernando Payán Villarrubia, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, pues qué mejor que él para explicarnos el tema del trasvase, las implicaciones que esto lleva en el río, etcétera. Desde luego va a ser una conferencia muy, muy interesante y que nos va a ilustrar y nos va a abrir muchísimo los ojos. Esta mañana, precisamente, en la tribuna de Toledo se hablaba algo del consejo… Es que no recuerdo muy bien porque lo he leído así un poco por encima, pero ha habido… Consejo de Participación Ciudadana, creo que era, ¿no? Consejo del Pacto del Tajo, perdón. Ah, pues muchas gracias Martín. Y bueno, y se hablaba de todas estas cosas, con lo cual, que bueno, pues desde luego mayor pertinencia a esta conferencia es imposible. Tenemos que agradecer a la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que es la organizadora junto con la biblioteca de esta charla, porque han conseguido traer a nuestro ingeniero, que además le comentaba también a él, que lo conozco mucho y debe ser que ha estado estudiando, a pesar de su juventud, ha estudiado aquí en la biblioteca y bueno, pues la verdad es que es una persona conocida, por lo menos para mí, a Fernando en esta biblioteca. Entonces, qué mejor que él para explicarnos todo eso. Para presentarnos a Fernando, pues tenemos a un queridísimo amigo de esta biblioteca, que es de la directiva de la Asociación de Amigos, por lo tanto es doblemente amigo, amigo de la biblioteca y amigo nuestro, Martín Molina. Él es un poco el alma de toda esta conferencia, es el que la ha organizado, está muy, muy concienciado de la situación del Tajo y pues ha querido traernos a Fernando para concienciarnos a los demás, a todos nosotros de esta situación. Entonces, Martín, muchísimas gracias por hacer este esfuerzo para la biblioteca y para todos los ciudadanos de Toledo en traer a Fernando y bueno, y seguiremos, seguiremos con este tema del Tajo en esta biblioteca, porque ahora mismo, como les decía, es un tema de la mayor importancia para nosotros y para la ciudad. Por lo tanto, muchas gracias a los dos y Martín, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Bueno, la verdad es que esta conferencia surgió como consecuencia de que el presidente de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Jesús Fuente Lázaro, nos convocó, pues, algunos miembros de la asociación para llevar a cabo la organización de determinadas actividades a lo largo de este año. Y entonces yo a Jesús le comenté, pues, la oportunidad de llevar a cabo una conferencia, una conferencia coincidiendo con el 40 aniversario, que ha sido una desgracia para nosotros celebrar este aniversario, el 40 aniversario del inicio del trasvase Tajo Segura. El inicio del trasvase Tajo Segura se inició el 31 de marzo de 1979, siendo ministro Joaquín Garrigue Walker, en uno de los primeros gobiernos de Adolfo Suárez. Este proyecto ya tenía sus orígenes incluso en la Segunda República, pero se inició con el ministro franquista Silva Muñoz en el año 1966 y 1967, y 12 años después estaba ya el acueducto, el trasvase Tajo Segura, estaba finalizado. Y entonces, en el año 79, fue cuando se tomó la decisión de ponerlo en funcionamiento. En Toledo ya había habido una respuesta multitudinaria en contra del trasvase, fue en el año 76, que fue auspiciada y promovida por los colectivos sociales, sindicales, y en aquella época por los partidos políticos, aunque todavía en el año 76 no estaban legalizados. Asistieron 5.000 personas, fue un día lluvioso, lo recuerdo perfectamente, todo el mundo iba con paraguas, y subimos desde, no sé si fue desde la reconquista hasta la vega, hasta el paso Merchan, porque en aquellos momentos la autoridad competente, aunque estábamos en el 76, y había muerto Franco, pero no permitía que subiera la gente hasta el ayuntamiento. En el año 79, coincidiendo con el inicio de este trasvase, sí que se hizo ya una manifestación, esta vez auspiciada por la corporación municipal, de la cual yo formaba parte, era el Benjamín de la corporación. Nos constituimos en la primavera del 79, más o menos cuando se inicia este trasvase, y se hizo también otra manifestación muy potente, que esta vez sí subió hasta el ayuntamiento en julio del 79. Desde aquella época hasta ahora han transcurrido 40 años. Y entonces a mí me parecía necesario hacer una conferencia sobre este tema tan desastroso para lo que ha sido el río Tajo en su conjunto y a lo largo de los años. Yo no pensaba, cuando le dije a Fernando que fuera el conferenciante y que fuéramos a hacer esta conferencia, yo tenía una cierta esperanza, porque yo soy una persona que tengo un poco de esperanza en que este tema se vaya resolviendo poco a poco, ¿no? Pero sí es cierto que había unos recursos planteados al Tribunal Supremo por parte de las plataformas de defensa del Tajo, de la Bersche, de la plataforma de Toledo, que están aquí presentes, estoy viendo a Miguel Ángel, estoy viendo a Alejandro ahí al fondo, y había otros recursos planteados también al Tribunal Supremo en el año 76 acerca de algunos artículos, de los que no voy a entrar ahora, porque me voy a centrar más en presentar a Fernando. Esos recursos se han fallado tres años después, ha habido que esperar tres años, desde enero y febrero del 76 ahora a marzo del 79, y esos recursos se han fallado positivamente. No voy a entrar en detallar aquellos aspectos, pero sí quiero deciros que Fernando Payán consideré en su momento, en enero, y ahora lo considero también, que era una persona, era un nuevo valor que aparece aquí, una persona con una formación académica muy importante, él es ingeniero, como ha dicho la directora, él es ingeniero de caminos, de puertos y canales, ha hecho su carrera en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha realizado un máster muy importante auspiciado y vigilado y tutelado por la Fundación Nueva del Agua, y ese máster es el de gestión sostenible de recursos hídricos, y es un máster que, hablando con una de las abogadas, con una de las letradas que ha llevado el recurso precisamente de las plataformas de defensa, con Soledad Gallego, Soledad está muy contenta de que hoy vaya a dar aquí su conferencia, y que yo tuve la suerte también de conocerle el año pasado en otro pequeño congreso que hubo en la Facultad de Ciencias Ambientales, y donde en representación de la Dirección General del Agua, que es donde él trabaja, él es asesor técnico del director general de la Oficina del Agua, tuvimos la oportunidad de escucharle. Va a ser una exposición muy didáctica, y que espero que le guste a todos ustedes. Nada más y muchas gracias. Yula, de Criotajo, un río entre dos aguas. Este título viene porque yo creo que hay una serie de factores contra las que el río se debate precisamente entre dos aguas, que voy a intentar transmitir. Y también, 40 años del trasvase Tajo Segura, en el que voy a intentar explicar cómo funciona actualmente el trasvase, en qué conceptos teóricos se basa, e intentar transmitiroslos para que cuando oigáis frases como condiciones hidrológicas excepcionales, excedentes, desembalse, bueno, pues sepáis un poco de qué estamos hablando. Por tanto, de lo que estamos hablando, al fin y al cabo, es de la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos en España se configura a través de lo que llamamos las demarcaciones hidrográficas. En España hay 25 demarcaciones y, bueno, el factor más relevante que cuantifica un poco la gestión de los recursos hídricos es la precipitación. En España ha habido la media de precipitación desde 1980 está en torno a los 630 milímetros y se ha producido un descenso paulatino a lo largo de los años. De lo que estamos hablando entonces es de la gestión de un bien público para los distintos usos y sensibilidades del agua en un contexto de disminución de los recursos hídricos y con un aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como son las sequías y las inundaciones. Por otra parte, en cuanto al consumo, al uso que damos en el agua, en España se utilizan alrededor de 30.000 hectómetros cúbicos al año. Para el que no le suene, un hectómetro cúbico equivale a 1.000 millones de litros de agua, ¿vale? Entonces, 30.000 hectómetros cúbicos al año son 30 billones con B de litros de agua al año. De los cuales, 25.000 o 24.000 hectómetros cúbicos al año se destinan a la agricultura de regadío y tan solo 5.000 hectómetros cúbicos de esos 30.000 se utilizan para abastecimiento humano y usos industriales conectados a la red urbana. El resto, un 3,5%, se utiliza para usos industriales no conectados y otros usos. Por tanto, para mí, yo siempre digo que el agua, bueno, lo digo yo y lo dice la directiva Marco del Agua, no es solamente un bien económico, sino un patrimonio que hay que defender y proteger como tal, que el mantenimiento de los ecosistemas es la base para el sostenimiento de la vida del planeta, que el uso del agua para abastecimiento humano y saneamiento es un derecho humano declarado por la ONU y que además existen valores difícilmente cuantificables como el paisajístico, el artístico o el cultural que también se deben gestionar. Bueno, el agua entonces lo que es es un bien muy poliédrico, ¿vale? que hay que intentar gestionar en todos sus ámbitos. Si entramos ya en la demarcación hidrográfica del Tajo, la primera razón por la que yo le llamo un río entre dos aguas es precisamente su división administrativa. Al final se divide entre dos países que casualmente contiene a las dos capitales de estos dos países, a Madrid y Lisboa. La demarcación hidrográfica del Tajo es la que más población atiende de toda España, con 7,8 habitantes, y Castilla-La Mancha ocupa aproximadamente el 50% de esta demarcación hidrográfica, de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo, con alrededor de 900.000 habitantes. Otra razón por la que podemos denominar al río Tajo como un río entre dos aguas es en cuanto a la generación de recursos, ya que tiene dos cabeceras muy diferenciadas. Por un lado, las sierras del Alto Tajo, con una precipitación media en torno a los 600-800 milímetros, y por otro, la sierra del Sistema Central, con alrededor de 1.000-1.800 milímetros, ya fuera del territorio de Castellano Manchego. Al final, el río Tajo, en su gestión, se divide en la parte de cabecera del Alto Tajo y la sierra de Gredos, gracias a la cual, en parte, se cumple el convenio de la Albufeira con Portugal. Bueno, y en ese contexto de disminución de los recursos hídricos, se ve muy claro cuando analizamos las aportaciones, es decir, la entrada de los embalses en la cabecera del río Tajo. Si estudiamos el periodo entre 1912, que existen datos, hasta 1980, vemos que las aportaciones en los embalses son alrededor de 1.400 hectómetros cúbicos, que es en lo que se basa el anteproyecto del Transbase Tajo Segura. Están estas aportaciones de alrededor de 1.400 hectómetros cúbicos. Sin embargo, casi por arte de magia, desde la entrada del Transbase Tajo Segura, a partir de 1980, los recursos hídricos, las aportaciones en los embalses disminuyen y la media entre 1980 y 2018 es de 740 hectómetros cúbicos al año. Es decir, hay un descenso desde el inicio del Transbase Tajo Segura del 53% de las aportaciones en la cabecera del río Tajo. Esto es lo que se denomina como efecto 80. Además, el año hidrológico 2016-2017, es decir, el pasado año hidrológico, bueno, hace dos ya, se ha registrado el mínimo valor histórico de aportaciones en la cabecera del Tajo, con solo 309 hectómetros cúbicos al año. Aparte de este efecto 80, también hoy en día conocemos lo que es el cambio climático. Y, bueno, pues la tendencia que tenemos actualmente, si continuamos en este escenario, que es el peor de los que se ha calculado, se pronostica un aumento de 8 grados en el año 2100. Además, esto conlleva un descenso no tan claro, pero sí parece que coinciden todos los escenarios de las precipitaciones y de aumento de las sequías y de aumento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones. Con lo cual, lo que vemos es que la primera base sobre la que se soporta el trasvase Tajo Segura se rompe, que es una cantidad de recursos hídricos muy superior a la que tenemos hoy en día. Pues, bueno, y el motivo quizás más importante y que todos conocemos por el que podemos denominar al Tajo un río entre dos aguas, es las dos vertientes que contiene. Una vertiente atlántica y natural que discurre desde el Alto Tajo y está regulada en los embalses de Entrepeñas y Buendía, circulando por ciudades como Aranjuez, Toledo y Talavera y desembocando, como decía, en el Océano Atlántico, en Lisboa. Esta parte del territorio se gestiona a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo por el Plan Hidrológico de la Demarcación y otra vertiente artificial y mediterránea que es el trasvase Tajo Segura, que parte desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, atraviesa Castilla-La Mancha de norte a sur hasta el embalse del Talave y desde allí, en la cuenca ya del Segura, se distribuye por un entramado que se conoce como el post-trasvase y desemboca en el mar Mediterráneo. La gestión de esta vertiente se realiza a través de leyes específicas del trasvase Tajo Segura, concretamente, en el Real Decreto 773 están reguladas las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. En cuanto que se inician o prácticamente se inician desde un punto común, que es los embalses de Entrepeñas y Buendía, la gestión necesariamente está relacionada entre estas dos vertientes. Bueno, y si se ha ido vertiente, vamos a ver cómo se han distribuido los recursos en cada una de ellas. El desembalse al Tajo, desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, desde 1980 hasta 2018, ha sido de 380 hectómetros cúbicos al año, mientras que para el trasvase Tajo Segura se han destinado 333 hectómetros cúbicos de media al año, en ese periodo. 123 para abastecimiento y 210 para regadío. Por tanto, son 45% de los recursos generados en los embalses de cabecera los que se han destinado al trasvase Tajo Segura. Si cambiamos el periodo y lo estudiamos desde 1990, la cosa cambia. Ya son 350 hectómetros cúbicos al año los que se destinan al trasvase, mientras que solo 332 se desembalsan al río Tajo para sus necesidades. Bueno, y no me puedo resistir a hablar de este año hidrológico, porque este año hidrológico, desde el 1 de octubre hasta el 1 de marzo, lo que ha ocurrido es que el 70% de los recursos generados en la cabecera del Tajo se han destinado al trasvase Tajo Segura y tan solo el 26% se han destinado al desembarse para el río Tajo. Bueno, si continuamos con cómo se gestiona esta parte natural y atlántica se realiza a través del Plan Hidrológico Nacional, tiene que cumplir una serie de condicionantes y leyes que vienen marcadas por la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua, que tiene un horizonte de cumplimiento de sus objetivos en el año 2015, tiene entre sus objetivos prevenir, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas, medidas específicas de reducción progresiva de los vertidos, garantizar la reducción progresiva de la contaminación o promover un uso sostenible del agua, es decir, un marco medioambientalista muy definido. Esto se transpone en nuestra legislación a través del texto refundido de la Ley de Aguas y exige a los planes hidrológicos conseguir el buen estado de las masas de agua. ¿A través de qué? A través de lo que se denomina caudales ecológicos. Por tanto, la Ley de Aguas obliga a las demarcaciones hidrográficas a implantar los caudales ecológicos para alcanzar los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua. Este es uno de los motivos principales por los que se han anulado ciertos artículos del Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo, porque no ha cumplido la obligación de implantar los caudales ecológicos en todas las masas de agua y tampoco ha propuesto objetivos medioambientales para todas las masas de agua de la demarcación. Por otra parte, tenemos otra directiva que es la 9.1.2.7.1 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas que también estamos obligados a cumplir. Y esto es lo que les decía anteriormente. Aquí están las demarcaciones hidrográficas y el porcentaje de masas de agua que tienen caudales ecológicos. Pues bien, el Tajo tan solo tiene el 16% de las masas de agua, perdón, 16 masas de agua de más de 300 caudales ecológicos. Es la única demarcación que no ha evolucionado en los dos ciclos de planificación que llevamos actualmente. Empezamos con el ciclo 2009-2015 y actualmente estamos con el ciclo 2015-2021 y no se ha implantado ningún caudal ecológico nuevo. Como decía, este es el motivo principal por el que se ha anulado el artículo 9 o partes del artículo 9 del plan hidrológico de la demarcación del Tajo. ¿Y cuál es el resultado de esta gestión? Pues el resultado de esta gestión es que tan solo el 30... A 2019, tan solo el 37% de las masas de agua superficiales están en buen estado. Como decía, el plazo era 2015 para cumplir los objetivos y a 2019 hay más del 60% de masas de agua que no cumplen el buen estado exigido por la directiva Marco del Agua. Esto es claramente un fracaso para mí de la planificación hidrológica. Esa vertiente atlántica del Tajo es un absoluto fracaso, viendo los datos y analizándolos. Y por otra parte, si entramos ya en esa vertiente mediterránea, tenemos las leyes específicas del Tajo Segura. ¿Qué leyes? Pues antes de la explotación del Tajo Segura, la 21.971 y la 52.980 y muy recientemente una ley que eleva a rango de ley las reglas de explotación del Tajo Segura. Entre estas leyes, ¿qué aspectos regulan principalmente el funcionamiento del trasvase? Una, que se consigue desde Castilla-La Mancha, si yo no lo entiendo mal, que es que solo se podrán trasvasar aguas excedentarias. Esto lo que decreta es la prioridad de la cuenca excedente. Es decir, los usos del Tajo son prioritarios, o supuestamente lo son, frente a cualquier trasvase. Por otra parte, se decreta el máximo volumen anual trasvasado de 600 hectómetros cúbicos al año al Levante, más 50 hectómetros cúbicos al año al Guadiana. Se obliga en esta ley, en la ley 52.80, a respetar un caudal mínimo del río Tajo en Aranjuez de 6 metros cúbicos por segundo, que nada tiene que ver con esos caudales ecológicos que hablábamos anteriormente. El caudal ecológico se determina de una manera y este mínimo estipulado en la ley de 6 metros cúbicos por segundo deriva de otras razones y, según tengo yo entendido, es por la necesidad que tenía la central nuclear de Zorita para refrigerar su funcionamiento. También se crea la Comisión Central del Acueducto Tajo Segura, que es el organismo que regula la explotación del trasvase. Se distribuyen los recursos trasvasados por uso, 119 hectómetros cúbicos al año para abastecimiento como máximo y 421 para regadío. En 2013 y posteriormente en 2015 la regla de explotación se eleva a rango legal, estableciendo cuatro niveles, que veremos más adelante, mayor estabilidad interanual a los suministros en la cuenca del Segura y minimizar la presentación de las situaciones hidrológicas excepcionales. A ver si luego conseguimos entender un poco qué son estas dos cosas. Por último, la regla de explotación del trasvase Tajo Segura, es decir, cómo funciona, se concreta en el Real Decreto 773-2014. Bueno, y con esto me tiro a la piscina. Vamos a intentar entender qué son los excedentes y cómo se calculan. Los excedentes ahora mismo son un nivel de embalse en Entrepeñas y Buendía. Y nos dicen cuánta agua tengo que tener en el embalse para garantizar todos los usos propios del Tajo sin restricciones en el periodo de sequía más restrictivo que conozco. ¿Esto qué significa? Significa cuánta agua tengo que tener en un embalse para que cuanto menos agua entra yo pueda satisfacer todos los usos, tanto el caudal ecológico del río, los usos de abastecimiento, los usos de regadillo, todos los usos consuntivos que existan en la demarcación se tienen que atender con prioridad a cualquier trasvase y esto se marca por ese nivel de excedentes, por ese umbral. ¿Qué variables influyen? Pues influyen las aportaciones, que es lo que entra, el agua que entra en los embalses, influye el desembalse, que el desembalse es lo que atiende realmente los usos, ese uso medioambiental que decía, ese uso de abastecimiento, ese uso para la agricultura, para los usos hidroeléctricos y para cualquier otro uso. Es decir, esto es lo que sale del embalse, el desembalse es lo que sale del embalse para atender los usos de la demarcación del tajo. Y también influye la evaporación, que varía en función de la lámina de agua que yo tenga en el embalse. Cuanto más agua tenga en el embalse, más se evapora porque hay mayor radiación solar y hay más cantidad de agua que se evapora. También varía, lógicamente, con la temperatura. Y luego tengo lo que es el nivel de embalse que sirve para garantizar y que no hay que confundir con el desembalse que sirve para atender. Hay un pequeño matiz. Uno garantiza esto que quiere decir que lo tengo de reserva por si lo necesito para atenderlo con el desembalse. Ese matiz es importante. ¿Y qué ocurre? Que en los embalses de Entrepeñas y Buendía, aparte del desembalse hacia la cuenca del tajo, también tengo el trasvase. Y esto me da otro nivel de embalse. Y es el que se conoce como condiciones hidrológicas excepcionales. Las condiciones hidrológicas excepcionales me marcan cuánta agua tengo que tener en el embalse para garantizar todos los usos propios sin restricciones, más un trasvase mínimo. En este caso está establecido de 200 hectómetros cúbicos al año en el periodo de sequía más restrictivo que conozco. Es decir, es exactamente igual que el umbral de excedentes, solo que aparte de garantizar los usos propios de la cuenca del tajo, tengo que garantizar un trasvase mínimo. Y esto me marca los dos umbrales, los dos primeros umbrales de la regla de explotación del trasvase tajo segura. Este primer umbral, umbral de 400 hectómetros cúbicos, ya muy oído y muy conocido seguramente por todos, que es el que me marca a partir del cual no se puede trasvasar. Por debajo de ese umbral de 400, como digo, que es el umbral de excedentes, no se puede trasvasar agua. Por encima de ese umbral de 400 tenemos la denominada curva de condiciones hidrológicas excepcionales, que es esta curva que tenemos aquí que marca la diferencia entre el nivel 4 y el nivel 3. Entre el umbral de 400 y la curva de condiciones hidrológicas excepcionales, la ministra decide cuánto se trasvasa con una posibilidad de un margen entre 0 y 20 hectómetros cúbicos al mes. Por encima de esa curva de condiciones hidrológicas excepcionales y hasta 1.300 hectómetros cúbicos de reserva en los embalses de cabecera del tajo, es decir, alrededor de un 50% de su capacidad, el trasvase es automático y de 38 hectómetros cúbicos al mes autorizado, en este caso no por la ministra, sino por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura. Por encima del umbral de 1.300 y hasta el límite de su capacidad de alrededor de 2.500 hectómetros cúbicos, se trasvasan 60 hectómetros cúbicos al mes, también de manera automática y también autorizado por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura. Este es el funcionamiento actual de la regla de explotación del Real Decreto 773-2014 que establece las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. ¿Pero qué ocurre? Pues que tiene una serie de errores, a mi modo de ver, bastante relevantes. Por un lado, el desembalse en la cuenca del Tajo se limita a 365 hectómetros cúbicos al año y esto imposibilita atender los caudales ecológicos del río Tajo. Por otra parte, no se actualizan los umbrales con periodos de sequía más restrictivos. Como veíamos, el umbral de excedentes y el umbral de condiciones hidrológicas excepcionales son en el periodo de sequía más restrictivo que yo conozco. Si entra menos agua en los embalses, necesariamente voy a necesitar un umbral más alto para poder garantizar los usos. Y por otra parte, se aplican restricciones en la cuenca excedente para el cálculo de las condiciones hidrológicas excepcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que el desembalse del Tajo para calcular las condiciones hidrológicas excepcionales se calculó aplicando restricciones del 15% para los abastecimientos y del 30% para los regadíos. Además, de esto que claramente, bueno, el anterior claramente es un incumplimiento legal porque no se puede aplicar restricción a la cuenca excedente, tampoco se cumple el objetivo legal específico que decía que era dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros y minimizar las condiciones hidrológicas excepcionales que ya deberíais saber todos lo que es eso. Quiere decir que hay que minimizar las situaciones en las que los embalses están por debajo de esa curva de condiciones hidrológicas excepcionales. Y vamos a ver que realmente ninguna de las dos condiciones se está cumpliendo. Vamos a ver cómo se gestionan los recursos en la cuenca del Segura. La barra azul nos marca las aportaciones propias de la cuenca del Segura, es decir, lo que está entrando en la cuenca del Segura. La barra naranja nos indica los recursos traspasados anualmente desde la cabecera del Tajo. Y como vemos, de estabilidad interanual poco, ¿no? Porque, bueno, lo que pretende la regla de explotación es llegar a ese mínimo de 200 y pocas veces se ha cumplido. De hecho, si veis los últimos cuatro años que es desde que está en aplicación la regla de explotación del trasvase de Tajo Segura, solo en uno se han superado los 200 hectómetros cúbicos al año de trasvase. Por otra parte, no sé, yo no entiendo cómo estabilizar los suministros como algo como que en un periodo de sequía haya tanta diferencia con los periodos húmedos. Para mí, lo que se está gestionando actualmente es escasamente la abundancia. Se está gestionando solamente la abundancia de los embalses de cabecera del Tajo en los cuales se trasvasa mucho más de la media que veíamos antes de 333 hectómetros cúbicos al año y en los periodos de sequía coincidentes entre el Tajo y el Segura hay siempre un déficit que hace ingestionable la cuenca. ¿Y en el Tajo qué ha sucedido? Bueno, pues que antes de la aplicación del trasvase de Tajo Segura los recursos embalsados estaban en torno del 66% de la capacidad de los embalses. A partir de 1980 hasta 2018 los recursos embalsados bajan a un 29% de la capacidad del embalse y desde el Real Decreto 773-2014 estamos en un 18,3% de capacidad de los embalses. Ha habido un descenso de 926 hectómetros cúbicos de media antes y después del trasvase Tajo Segura en los embalses de cabecera del Tajo. Además, desde el Real Decreto 773-2014 más del 80% del tiempo los embalses de cabecera han permanecido por debajo de las condiciones hidrológicas excepcionales que es esa línea naranja que se ve en la imagen el azul es los recursos embalsados en cabecera y más del 80% por debajo de esta curva. Volvemos e insisto otro incumplimiento más de la legislación específica del trasvase Tajo Segura en este caso del objetivo de la gestión de los recursos plasmados por la ley. Bueno, pues aquí vemos otra vez realmente cómo se está gestionando. Se está gestionando la abundancia en torno al 50% de capacidad de los embalses y las sequías con un 9% de capacidad de los embalses. Esto para mí es un auténtico desastre de gestión. ¿Y el río? ¿Qué pasa con el río? El otro aparte de los embalses es el otro gran componente de todo esto. Pues es decir, el caudal circulante por el río Tajo en Aranjuez ha descendido un 75% de media a partir de 1980. En el periodo entre 1954 y 1980 el caudal medio anual del río Tajo a su paso por Aranjuez estaba en torno a los 38 metros cúbicos por segundo. En el año 1980-2015 en ese periodo esa media baja alrededor de 9 metros cúbicos por segundo y a partir del año 92 esa media también disminuye hasta los 7 metros cúbicos por segundo. Nos llega a los 8. Además, el régimen natural del río se invierte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un río que debería llevar más agua durante los meses de otoño e invierno y menos agua en los meses de primavera y verano funciona totalmente al revés. Ahora actualmente lleva más agua en los meses de primavera y verano que en los meses de otoño e invierno. Y aquí está el río otra vez entre dos aguas. En este caso entre el agua sucia y el agua limpia. ¿Vale? Un agua procedente de los embalses de cabecera del río Tajo hasta la confluencia con el Jarama. Bueno, la verdad es que esta imagen impacta. Es de un monográfico del país que la verdad es que es muy recomendable por si tenéis interés en verlo. Y bueno, pues muestra un poco cuál es también la realidad del río Tajo aguas abajo del Trapuase realmente. Aunque están muy relacionados lógicamente. Bueno, el caudal medio del Jarama ahora mismo triplica el caudal medio de Aranjuez. Bueno, lógicamente esto no es ni parecido al régimen natural que tiene el río. Y los contaminantes pues bueno, no se puede... Son diez veces más. En este caso un contaminante como el nitrógeno. Sin embargo, si se analiza los datos de la confederación en cuanto a la depuración del agua es curioso porque Madrid, que es la que vierde todas sus aguas al Jarama depura perfectamente según la confederación. Esto es realmente sorprendente. A mí me sorprende porque tiene muy poco que ver con la realidad al final. Bueno, pues sí, ya lo veis. Ahí está prácticamente Madrid todo en verde y la zona de Castilla-La Mancha correspondiente al Alto Tajo aunque es verdad que no depura correctamente pero es solo un 2% de los habitantes equivalentes de la carga contaminante que tiene el río. Y bueno, aquí pues unas imágenes de esta contaminación en Aranjuez. Aquí vemos también la confluencia que se puede ver un poquito la interfase no sé si se aprecia entre el río Tajo en Aranjuez y el Jarama a la acumulación de sedimentos y la atrofización del río Tajo a su paso y los famosos ya por desgracia episodios de espumas de la ciudad de Toledo. Bueno, y esta es un poco la síntesis que tenemos actualmente en el río Tajo. Es una escasez de recursos en cabecera con una reducción del 53% de aportaciones. Son las transferencias a la ATS que minoran el caudal. Es no haber establecido caudales ecológicos en el río Tajo. Es una limitación también de los desembalses, una concentración muy alta de demandas urbanas que exigen mucha garantía de los recursos en torno a Madrid y su entorno metropolitano, incluidos Aranjuez y Toledo prácticamente, y unos problemas de calidad muy altos en el río. Además, hay que cumplir ese convenio de la Albufeira entre los dos países de España y Portugal. Y la gestión para mí se traduce en un incumplimiento de los objetivos medioambientales de la industria marco del agua en el plan hidrológico del Tajo y un incumplimiento de las normas específicas del trasvase en la gestión del trasvase de Tajo Segura. Soluciones. Bueno, pues soy un poco iluso y para mí una de ellas es la concienciación en torno a la depuración del agua. Yo creo que la ciudadanía tiene que exigir a las administraciones esa importancia de la depuración porque el agua forma parte de muchos valores patrimoniales, culturales, artísticos y yo siempre planteo la pregunta de si la pérdida de proximidad motivada en parte por la tecnificación de los procesos de abastecimiento que significa que ya no nos es útil el agua que pasa muy próximo a nosotros ha traído como consecuencia el olvido paulatino de los ríos y por ello una pérdida de concienciación también en torno a la depuración y la necesidad de ella. Y otra solución muy importante también es los cambios en la gestión del trasvase de tajo segura que esto es lo que yo más he estudiado. Yo he planteado una regla de explotación denominada hiperanual. ¿Qué significa esto? Significa utilizar la capacidad total de los embalses que antes bueno ya hemos visto que la abundancia se gestionaba en torno al 50% de capacidad del embalse no subía de ahí yo planteo utilizar toda la capacidad del embalse para minimizar los efectos de los periodos prolongados de sequía coincidentes entre las demarcaciones del tajo y del segura bueno los hiperembalse entre peñas y buen día se diseñó precisamente para eso sin contar con el trasvase bueno en este caso por desgracia tenemos que contar con él habrá que mejorar la forma de gestionarlo yo planteo que los suministros se estabilizan interanualmente de manera global contabilizando conjuntamente lo que entra en el segura y los recursos procedentes de la cabecera del tajo siempre obviamente cumpliendo con las garantías de la cuenca cedente y con la prioridad y bueno pues a partir del umbral de recursos no trasvasables o ese umbral de excedentes yo planteo que se gestionen las transferencias en función de las aportaciones recibidas en los embalses del segura es algo tan sencillo como que cuando más aportaciones tengan ellos es decir cuanto más agua reciban pues menos necesidades tendrán del trasvase de tajo segura algo tan sencillo como eso y este es bueno un poco el modelo de regla de explotación si yo implanto los cabales ecológicos en el río tajo voy a necesitar un umbral de excedentes no inferior a 800 hectómetros cúbicos en la cabecera del río tajo en lugar de los 400 fijados actualmente y por encima de ese nivel pues puedo gestionar los envíos en función de las aportaciones recibidas en la cuenca del segura bueno pues si yo modelo el funcionamiento de esta regla de explotación entre 1980 y 2018 vemos que los embalses de cabecera tendrían un recurso medio de 1515 hectómetros cúbicos un 60% de su capacidad en lugar de los 700 hectómetros cúbicos que marcaban con la gestión del trasvase de tajo segura tal y como está actualmente con esta gestión también se consigue que las condiciones hidrológicas excepcionales se reduzcan al 15% de los meses durante todo ese periodo y en la cuenca del segura que ocurre pues lógicamente el trasvase disminuye si yo utilizo más agua porque necesito implantar cuadrales ecológicos en el río tajo tengo que disminuir una variable que es el trasvase si tengo la misma cantidad que me entra en los embalses de cabecera y utilizo más por un lado necesariamente tengo que disminuir por el otro y con esto con mi regla de explotación lo que se produce es que el trasvase medio anual pasaría a ser de 135 hectómetros cúbicos al año en lugar de los 333 que tenemos actualmente que ocurre también que la cuenca del segura tiene la capacidad de desalar cosa que no tienen otras demarcaciones e implantando 200 hectómetros cúbicos al año de desalación conseguimos unos niveles medios equivalentes a los que tenemos actualmente si vemos la comparación de cómo sería la gestión de una manera o de la otra la línea naranja marca las aportaciones propias del segura más los recursos trasvasados del carácter histórico de cómo ha funcionado históricamente y en azul la línea que marca la gestión hiperanual de la regla de explotación del trasvase lo que ocurre es que en los años de sequía como vemos se estabilizan totalmente los suministros con un mínimo de 500 hectómetros cúbicos al año en la cuenca del segura frente a los 300 que han tenido actualmente o sea es una manera totalmente diferente de concebir las sequías en la cuenca del segura gracias a una gestión que yo creo mucho más acertada que la que se está llevando a cabo ahora con esta gestión se consigue dotar de mayor estabilidad a los suministros minimizar la presentación de condiciones hidrológicas excepcionales atender los caudales ecológicos del río y en definitiva cumplir tanto la directiva marco del agua como las leyes específicas del trasvase tajo segura y ya termino como conclusión para mi el río tajo debe afrontar su dicotomía desde dos perspectivas la mejora de la depuración de los vertidos de madrid por un lado y una gestión diferente del trasvase tajo segura que para cometer los cambios necesarios en la gestión del agua es imprescindible reconocer los fracasos actuales entre ellos el trasvase tajo segura porque se diseñó en principio para que se trasvasaran mil hectómetros cúbicos luego se terminaron aprobando 600 la media de trasvase ha sido de 300 y ahora vemos que es imposible trasvasar más de 130 es decir ha sido para mi un completo un fracaso tras otro porque ninguna premisa sobre la que se basó el trasvase funciona ni las aportaciones son las que se decían ni los caudales en el río tajo pueden ser los que se preveían y por último el trasvase tajo segura para mi ha funcionado esquivando la normativa existente ha sido constantemente una huida hacia adelante de las normas para mi bueno pues los primeros años no se calcularon los excedentes se trasvasaba agua sin conocer cuáles eran las necesidades de la cuenca del tajo eso desde 1980 hasta 1998 después se inicia la directiva marco del agua y estamos en el año 2000 y a 2019 todavía nos han implantado los cadáveres ecológicos que reducirían más el trasvase tajo segura es decir siempre ha sido ver cómo esquivamos la normativa y por mi parte nada más muchas gracias por su atención y por supuesto si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que realizarme yo en la medida de mis posibilidades encantado de responderles muchas gracias si adelante para romper el fuego como tengo menos vergüenza pues pregunto la directiva marco del agua según he entendido es algo muy importante ¿no? si según tengo entendido la directiva marco del agua se habla de la unidad de gestión de cuentas entonces no entiendo cómo se encaja con los planteamientos que has explicado de planificar en la cuenta del caje en la función de periodo no llega en la cuenta de la segura que por otro lado nosotros estamos viendo allí muchas inundaciones que no hacen sus pantanos entonces no sé cómo se encaja eso yo conceptualmente yo conceptualmente tampoco sé muy bien cómo se encaja pero sí jurídicamente porque jurídicamente tenemos una cosa que se llama el plan hidrológico nacional que al final lo que hace es conectar bueno pues esas transferencias de agua entre cuencas pero tampoco no se ajusta hay una especie de vacío casi vacío legal que permite que se gestione la demarcación de la cuenca del Tajo cumpliendo los objetivos de la directiva y al mismo tiempo se gestionen esas transferencias de agua es curioso pero cierto gracias 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 por la extraordinaria documentación que has presentado en esta conferencia pero yo quería concretar un poco a ver si me ha aclarado lo que se ha acabado en conclusión de esta conferencia han comentado que una de las soluciones la de las soluciones sería mantener un nivel más alto del que tiene el trabase perdón el entrepeñas y el día por lo menos el doble del que tiene actualmente eso significaría cerrar el trabase en principio para que se llenara por medios naturales y luego en función de las necesidades y en función de ese nivel que tuviera el pantano los pantanos trasvasar esto es así ¿no hay cambio de así vamos? bueno la otra vez que se elevaron los el umbral de excedentes que pasó de 240 a los 400 que hay fijados actualmente lo que se hizo fue un periodo transitorio un periodo transitorio de si no me equivoco 5 años que terminaba en el año precisamente en el 2018 bueno pues se puede hacer algo similar establecer un periodo transitorio hasta elevar ese umbral a los 800 y a partir de ahí ya gestionar de la manera que indicaba en las transparencias sí que yo creo que a ver lógicamente lo ideal es que el caudal ecológico del río fuera un poquito más ambicioso de lo que tenemos actualmente pero también es cierto que según se calcula el umbral de excedentes con 800 hectómetros cúbicos de reserva entre peñas y buen día tenemos suficiente para garantizar los usos del tajo pues bueno me parece una cantidad suficiente también para atender los usos recreativos de los embalses y los municipios ribereños con lo cual yo creo que es posible mejorar la gestión de esa manera sin enfadar mucho a casi nadie ¿en cuánto tiempo se puede prever que estos pantanos se asciendan casi a todo de lo que tiene actualmente? pues te sorprendería demasiado porque si disminuyes la cantidad de agua traspasada van a subir tremendamente rápido yo creo que en 2-3 años sería suficiente para tener los 800 hectómetros cúbicos ¿si se puede hablar de caudal ecológico no se depuran las aguas? perdón ¿puedo repetir? ¿que si se puede hablar de caudal ecológico si no se depuran las aguas del caramá? bueno son conceptos diferentes ¿vale? el caudal ecológico tiene que calcular la confederación independientemente de la calidad del agua el caudal ecológico bueno sí y no es complicado porque el caudal ecológico lo que significa es un caudal que mantenga la vida de los ecosistemas de los ecosistemas hídricos y bueno actualmente es una pregunta un poquito difícil de contestar ¿se puede hablar de caudal ecológico? yo creo que sí porque se puede estudiar en función del régimen natural del río cómo debería ser ese caudal ecológico para mantener los ecosistemas hídricos y posteriormente bueno la obligación de depurar va a estar siempre entonces nosotros podemos tener un caudal ecológico en aguas no depuradas es un poco una contradicción en sí misma pero bueno sí que se puede hacer de hecho se hace en casi todas las demarcaciones del país ¿hay alguna posibilidad de transportar aquí lo del río de Sos a Juez o a Jaram? ¿lo del río perdona? de Sos de Sos no conozco la depuración que se hace en Cataluña con el río de Sos ¿qué tipo de depuración es? pues no lo sé había algunos residuos industriales bueno la tecnología de la depuración ha mejorado muchísimo a lo largo de los años se puede hacer de todo de hecho por ejemplo el otro día asistió a una conferencia que yo me quedé patidifuso consistía en entrar con agua con dos con dos entradas por un lado agua residual y por otro agua de mar y salía agua depurada y agua desalada o sea tecnología hay de sobra lo que hace falta es que las administraciones tengan la responsabilidad de implantarla ¿vale? o sea tecnología para depurar las aguas de Madrid hay de sobra y recursos como tiene Madrid creo que no va a tener ningún sitio bueno pues si no tiene ninguna pregunta más el tema de la depuración que es el segundo problema tú estás trabajando ahí en la agencia del agua tendrás información ¿cómo ves el tema de la evolución de la depuración en la comunidad nuestra y en la comunidad de Madrid y ¿qué tipo de conexión hay entre una comunidad y otra en este problema que evidentemente es un problema gravísimo? o sea ¿qué pasos se han dado? bueno es que la diferencia es mucha principalmente porque Castilla-La Mancha es un territorio muy disperso Castilla-La Mancha es un territorio muy poco poblado y tiene unos municipios muy pequeños que son los que más dificultades tienen a la hora de implantar tecnologías de depuración sin embargo Madrid tiene una comunidad autónoma con una población muy alta mucha densidad de población muy poco disperso entonces es más fácil aglomerar poblaciones y implantar tecnología de depuración con mayor capacidad Castilla-La Mancha pues realmente tiene un problema en cuanto a la depuración y ya se ha visto en la diapositiva que he puesto prácticamente había mucho territorio en rojo dentro de Castilla-La Mancha se está trabajando mucho con los municipios mayores de 2.000 habitantes equivalentes que es lo que nos exige la directiva antes de las sanciones que ya han empezado en Andalucía hubo una sanción millonaria por no depurar sus aguas y Castilla-La Mancha está trabajando mucho por encima de esos 2.000 habitantes equivalentes ¿qué ocurre? que Castilla-La Mancha tiene muchos muchos municipios por debajo de esa cantidad y al final encima la responsabilidad es del propio municipio no es ni siquiera de la comunidad autónoma con lo cual bueno la comunidad autónoma está intentando implantar un programa de depuración que se llama el depura 100% que consiste en depurar el 100% de los residuos y colaborar con estos ayuntamientos a la hora de implantarlo y bueno sí que se ha invertido mucho tengo constancia de que se ha invertido mucho en depuración y que es una una preocupación muy importante del gobierno regional pero la postre decías que solamente supone el 2% de los 20 contaminantes el problema realmente del jarama es Madrid está claro y que tiene que implantar la depuración que se denomina terciaria también es muy relevante pero Castilla-La Mancha también tiene que hacer sus esfuerzos o sea no podemos conformarnos con que solo sea el 2% de la población entonces no importa tiene su relevancia también no se nota tanto porque el caudal del río en Aranjuez es suficiente para la contaminación de esos pequeños municipios que rodean los embalses entre Peñas y Buendía y el problema procede efectivamente del jarama y de la depuración de Madrid que no se está adecuando a la necesidad de Benrío vale pues perdón nos gustaría decir algo acerca de la contaminación del alberche bueno para mí el diseño de los pueblos que viene en la sala sin el curar en el alberche el alberche para mí es el tema más complicado o de los temas más complicados que tiene la demarcación hidrográfica del Tajo porque ¿por qué? porque hay usos de regadío que se pueden atender desde cabecera pero no se hace para no perjudicar desde mi punto de vista a los usuarios del trapase porque Madrid y Toledo concentran un montón de demandas de abastecimiento que también se podrían tener o parte o parte de ellas desde cabecera y liberar un poco los recursos del alberche para que también funcionase un poquito mejor y en cuanto a los problemas de depuración pues es que es un otro más en depuración como digo para mí una respuesta es a la concienciación ciudadana yo creo que hay que exigir mucho a las administraciones públicas en cuanto a la depuración del agua hay que insistir en que es obligatorio depurar nuestras aguas hay que ser muy conscientes de los residuos que generamos y es que son un problema tras otro en cada municipio que vires el alberche el tajo en el alto tajo el jarama en Madrid o en cualquier sitio así estamos actualmente por desgracia te digo lo mismo que José María muchas gracias por lo que nos has ilustrado te pregunto ¿tú crees que es una solución o sea que el problema la problemática es importante tiene una doble vertiente como enfoque y no sé si también una doble solución o una posible doble solución la política y la económica hace referencia al aspecto de la contaminación la depuración de las aguas eso fundamentalmente afecta a la capacidad económica para poder depurarlas Castilla-La Mancha es una región que no tiene muchos recursos y sobre todo los municipios pequeños que a lo mejor en los planes correspondientes de la instalación de las correspondientes depurazos y depuradoras que luego no funcionan o no acaban funcionando una vez por falta de caudal otra vez por falta de recursos económicos y la cuestión política aunque tú no te no sé no te conozco no sé si estás indicado la cuestión política tú no crees que si de verdad hubiese voluntad política sobre todo por partidos mayoritarios que se llaman partidos clásicos esta cuestión no existiría y se me ha abordado y resuelto desde hace años o crees que es que precisamente porque es una cuestión política no les interesa resolverla porque cuando llegan los periodos electorales les sirve de reproche mutuo o de ganancia de votos prometiendo cosas que luego no se me gustaría que te mojas bueno yo en la gestión política no voy a entrar no voy a entrar si les sirve para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros yo sí que sí que creo que bueno el tema de la educación obviamente es un tema económico es un tema económico en el que hay que destinar recursos por eso por eso precisamente incido en que en la concienciación porque a veces me parece a mí o me da muchas veces la sensación de que a los políticos les da miedo en este caso necesariamente subir la tarifa del agua porque al final no puede gestionar una depuradora si no hay una recuperación de costes y si no hay una recuperación de costes no se sube la tarifa y es decir a los políticos yo sí que pienso que les da miedo en este caso depurar porque es más caro ahora mismo por desgracia depurar que no depurar no depurar ahora sale bastante barato y depurarlo entonces un matiz ¿tú crees que si fuera la inversa que quien recibiese la salva contaminada fuese Madrid o Barcelona por poner dos ciudades yo te hablo de dos regiones dos autonomías en lugar de que hacia la mancha esto seguiría estando así es decir si el petazo pasase por Madrid o por Barcelona y no por Torejo ¿tú crees que esto se comportaría? bueno tú me hablas un poco de colonialismo casi entonces pues seguramente el problema no sería el mismo estoy de acuerdo pero porque los recursos económicos son otros es que el contexto es diferente y seguramente como tú dices el problema no sería igual eso estoy totalmente de acuerdo contigo una pregunta chula primero un hito y realidad sobre las fugas del trasvase y relacionado con eso siendo una siendo una infraestructura de 40 años que ya regalirá inversiones ¿compensan esas inversiones con respecto a esa regla hiperanormal o compensarías hacer como una moratoria y decir bueno pues hasta aquí llega el trasvase y ir haciendo tránsito y ahora vais a tener que apañar con otro tipo de gestión ya más local de la cuenta de salud vale en cuanto a al mito de las pérdidas a mí hubo una cosa que cuando estudié la regla me sorprendió mucho porque se habla de bueno empezaron con pérdida del 15% si no me equivoco y luego se redujeron al 10% y se distribuyeron esas menores pérdidas bueno pues yo cuando estudio los recursos que salen del tajo y los que entran al seguro y la diferencia que eso son las pérdidas en la cabecera de los dos sitios no superan el 1,5% sorprendentemente claro yo no tengo datos para decirte si la distribución del post-tras-base las pérdidas aumentan hasta completar ese 10% porque las pérdidas se miden desde el tajo hasta que se le da al usuario entonces yo no sé hasta qué punto ese 9% que me falta se cumple en esa zona yo lo que sé es que desde cabecera del tajo cabecera del segura las pérdidas no son más del 1% o del 1,5% y la otra pregunta que era que si compensa bueno siempre desde los 40 años se han establecido inversiones reinversiones de mantenimiento de si compensan bueno pues hay que ver también esos usos socioeconómicos que se le dan el segura yo tampoco tengo datos para ver si esas inversiones compensan la poca agua o el poco agua trasvasada que se trasvasaría si se respetan los caudales ecológicos lo que yo sí sé y te lo puedo decir es que con el con el agua con los caudales ecológicos la tarifa de trasvase sube a 20 céntimos de euro por metro cúbico en lugar de los 10 que se están pagando ahora entonces lo que las tienen que decir si les compensa es ellos al final porque si tienen que pagar más de 20 céntimos de euro por metro cúbico por el agua trasvasada y con el desarrollo de la tecnología de la desalación yo no sé si les acabaría compensando y sería eso lo que cerrará el trasvase aparte de la disminución de los recursos hídricos de la que también tenemos muchas evidencias es posible que haya más fugas en el trasvase porque yo conozco que en Albacete que había en fin una zona de pantano y demás porque el paso del trasvase se había llevado esos arduceros y había secado esa zona entonces es posible que haya pérdida pero si incorpora no se compre el segundo quería preguntar también ¿hay algún cálculo o has hecho un cálculo de cuál es los lodos del pantano cuando hablamos de reserva ¿cuánto es agua en el barco? Bueno respecto a eso el famoso 118 hectómetros cúbicos de embalses muertos del que se hablaba inicialmente no hay mucha constancia documental de que sea cierto yo no tengo el estudio de cuánto de lodos se ha acumulado en los embalses si sé que la confederación hidrográfica del Tajo hoy en día los ha eliminado ya no existen eran 118 eran 118 y ahora son cero ¿vale? han hecho una nueva batimetría y son cero yo no tengo datos técnicos para contrarrestar eso a mí me sorprende me sorprende realmente que un embalse que se construyó en el año 1958 si no me equivoco no haya acumulado sedimentos y por debajo del desagüe de fondo pero bueno no sé no puedo contrarrestarlo técnicamente de todas formas se ha bajado tanto el caudal y la cola del pantano por ejemplo que llegaba hasta no sé dónde y actualmente se está seco porque no pude el agua ese sedimento no existe no pero bueno pero eso de la batimetría o sea esa parte que tú dices no está en el fondo eso no es el fondo porque eso se llena cuando se llena el embalse entonces eso no formaría parte de los sedimentos de fondo no 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 solo la presa sino que lo que influye es la lámina de agua que va llenando y al ser un vaso muy extenso en el caso de entre peñas y buen día pues 118 hectómetros cúbicos de agua ocupan una superficie pues si no estamos en esa superficie pero la cota sería fija entonces permanente ¿no? ¿a qué te refieres con que la cota será fija? la cota del lodo en la parte que esté cubierta por caso ese sería permanente sería fija ¿por qué gabarilla se está utilizando bueno porque también se utilizará el desagüe de fondo para limpiar porque bueno sí que es variable los sedimentos que se acumulan en los envases pueden variar los datos de la confederación son que no hay lodos y hasta ahí puedo leer si si el colonialismo para mí existe de verdad bueno y ya que no hay más preguntas aprovecho para para decir también que el jueves por la mañana si alguien está muy interesado en este tema y en conocer pues más concretamente esos errores de la regla de explotación o cómo funciona esa regla de explotación hiperanual el jueves por la mañana hay una charla en la sede del colegio de ingenieros de caminos de aquí de Toledo y en la que estaré yo contando esto y habrá estará también el secretario de la comisión central del acueducto Tajo Segura que fue durante unos cuantos años estará el director técnico del Segura y estará también el gestor de la parte del trasvase de la confederación hidrográfica por si os interesa el jueves de 9 a 2 me parece que es en la página del colegio de ingenieros de caminos os podéis apuntar el colegio está en la plaza en la plaza de los costes está así cuando vosotros os reunís con esta gente de confederación como bien dices que habrá un gestor y les ponéis esto esta documentación que dicen que vale si yo bueno hace bien poquito nos reunimos con la dirección general del agua de la agencia del agua de Castilla-La Mancha y les transmitimos los errores que creemos que a nuestro juicio contiene la regla de explotación y esta propuesta de regla de explotación hiperanual y bueno la respuesta fue que lo estudiarán bueno pues todos sabemos la persona que viene no sabe nada de eso que dice que lo estudiarán pregunto eh si no algo deben de saber muy poco no lo sé si muy poco o mucho bueno también a ver al final las modificaciones del funcionamiento del trapas de tajo segura actualmente están por ley y real decreto que quiere decir esto que hay que cambiarlo o en el parlamento o por un real decreto del gobierno al final son decisiones puramente políticas estamos ahora en un periodo electoral decisiones políticas de este calado va a haber absolutamente ninguna o sea eso yo lo tengo bastante claro y muchas gracias a todos por asistir espero que os haya gustado gracias gracias gracias